hola hola amigos aquí rodrigo viajero aquí disfrutando este día bendiciones a todos empezando este día domingo descansando aquí, ahorita aquí en el rancho bendiciones a todos los que están viendo el video por ahí está la vaquita comiendo zacate a veces se pierden estas vacas andan por todos lados pues aquí amigos le puedo dar el tour de la la casa que estoy construyendo ahorita todavía no la hemos terminado pero aquí está construcción aquí rodrigo viajero 503 no se los olvide de suscribirte al canal esta casa todavía estamos construyendo bendiciones bendiciones a todos saludos a todos mis seguidores sigan allí el canal y vamos a seguir haciendo videos aquí les voy a mostrar detrás de la casa está haciendo bastante viento ahorita es el paisaje muy hermoso no se si me pueden escuchar ahorita pero está haciendo mucho viento todavía está en construcción la casa todavía está en construcción la casa no se si me gusta no se si me gustan bueno se me gustan no se mi me gustan Ah, están tranquilos Los caballitos Bueno amigos, aquí Relajándome Este domingo Aquí en el creek ahorita Está bien calmado Lo único que se escucha ahorita es el viento Les recomiendo salir a lugares así para quitar el estrés Relajarse